Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor. Paso a paso, bienvenidos a Paso a Paso. Nos conectamos nuevamente hoy, felices de compartir nuevos temas con ustedes de crianza, paternidad, salud, todo lo relacionado con nuestra familia. Porque nuestro objetivo hoy, como todos los días, es tejer hogares. Y para eso estamos hoy acá. Mónica no nos acompaña esta tarde por un tema de fuerza mayor, pero estoy muy bien acompañado. No sé si la alcanzaron a ver. Está conmigo Diana Restrepo. Diana, bienvenida una vez más a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Gracias, Leito. Muy bien. Yo soy feliz cada vez que me invitan. Yo le he dicho a usted cuando quiera. ¿Usted cómo sigue de su gripa? Ahí vamos, vea. Todavía tengo la nariz tapada completamente, pero ahí vamos, hay disculpas de antemano por todo lo que podamos hacer así. Y eso que este tono de voz, este tono de voz, podría sonar... Está sexy. Está sexy. ¿Sí está sexy? Sí. Ah, bueno, eso me tranquiliza, porque para mucha gente puede sonar incluso a burla, a chiste y hasta un chiste que puede ser pesado, sobre todo con el tema que tenemos hoy. Diana nos va a acompañar hoy durante el programa. Además, recuerden, mamá de María José y Martín, a quien saludamos también. Y hoy están todos invitados a participar porque nuestro tema tiene que ver con el labio y paladar hendido. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que tiene esta enfermedad. Y se puede decir enfermedad. Algunos dicen, no, condición, deformación, deformidad. Creo que para Diana también es común. Todos hemos conocido este caso, no sé si en la familia o en familiares también. No lo tengo tan cercano, Leo, pero sí, sí conozco muchos niños, digamos, que han tenido esta enfermedad, que han padecido, no, padecido no, que han tenido unas cirugías muy, digamos, que aceptables y hoy están perfectos y súper recuperados. ¿Ya viste quién está levantando la mano? Sí, 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 lo que pasa es que está cogiendo confianza. Ahí está, Juan José, Juan José, ¿cómo estás? Bien. Ahí está Juan José saludando. Ya entró con nosotros la vida real, pero los invitamos a todos ustedes para que se conecten con nosotros. Nos llamen y nos cuenten sus inquietudes en el 268-6033. Ahí vamos a resolver todas las preguntas y a compartir las experiencias que tengan. Si en su casa, si usted, como adulto, como padre, tiene paladar hendido, tuvo, fue operado, o sus hijos la tienen, pues, llámenos y compartan todas las inquietudes y las experiencias. Nos vamos a conectar con un video que llama a cuidar lo que más queremos, a aprender para hacer florecer a nuestro ser amado. ¿Quién puede ser nuestro ser amado? Nuestra pareja, nuestros padres, pero sin duda, nuestros hijos. Nos conectamos en paso a paso y ya regresamos con nuestra vida real. La capacidad de transformar a los demás. Bonito video, Diana, ¿no? Qué lindísimo video, pero ahí estamos pintados los papás, Leo, ¿no? Todo por ellos, todo para ellos, y lo que haya que hacer, el esfuerzo más grande, o simplemente la aceptación y la compañía. Me quedo con una frase. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Hay muchos. Un video para volver a verlo. Lo encontrarán en nuestras redes también. Como en nuestras redes aparecieron, y voy a invitar a Diana para que se dé una pasadita por el Instagram de paso a paso, porque ayer, Diana, recibimos 322 comentarios, todos hechos con emoticones, unos muy creativos, maravillosos, todo lo que nos dicen ahí, y lo hicimos para entregar precisamente unas tarjetas de emociones, las tarjetas de cocodío, que quedamos de entregar con este sistema. Tenían que escribir a nuestro Instagram mensajes de qué emoción les generaba a ustedes paso a paso, diciéndolo con emoticones, 322 comentarios recibimos, y tenemos tres ganadores. Lo hicimos con un sorteo, una aplicación para que sacaran los nombres al azar, porque eran demasiadas, y las ganadoras las tengo aquí. Son, Diana, para que celebre con las ganadoras, arroba carito, 286, primera ganadora, la segunda, arroba lotero paula, y la tercera, arroba paulita, 0682. Muy atentas todas tres, porque por inbox les van a dar la información de cómo podrán reclamar las tarjetas de cocodío de nuestras emociones. Qué suerte, Leo, porque entre 320 y pico comentarios, 322 comentarios. Pues bueno, que las disfruten cantidades, ya toda la información, como les dijo Leo, por el interno. ¿Y qué les parece si vamos entonces a nuestro momento de la vida real? Porque vienen con nosotros los papás de Juan José. Ya se los presentamos. Adelante. Están con nosotros, Alejandra Lopera y Juan Guillermo Correa. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Guillermo? Muy bien. ¿Cómo vas? Valeo, bien. ¿Bien o qué? Qué bueno. Juan José, si ya lo presentamos de rato, está para ir decorando el chévere desde que llegó. Ya te he ido, está feliz. Todo perfecto. 14 meses tiene Juan José. 14 meses. Muy bien. Único hijo, hasta el momento. Único hijo, sí. Perfecto. ¿Cómo es la historia de ustedes con Juan José a propósito de nuestro tema de hoy? No, cuando estábamos en la ecografía de tercer nivel, fuimos diagnosticados que nuestro hijo venía con labio y paladar hendido. Inmediatamente, pues, mucha preocupación por el desconocimiento sobre esta patología. Pero afortunadamente... Esa ecografía, perdón, Juan Guillermo, para nosotros los papás ignorantes de tercer nivel, ¿fue en qué trimestre? En el embarazo. Semana 20. Semana 20. Sí, eso les iba a preguntar porque es muy reciente, cuando se puede ver, digamos ya no se puede ver. Realmente se puede ver a muy temprano. Pero esa primera sensación, como papás, lo tenías en tu barriguita, ¿qué sintieron? ¿Susto? Sí, realmente, pues, uno no espera que haya algo como anormal. Cuando va a las ecografías, entonces, pues, íbamos a nuestra ecografía de rutina. Cuando el doctor, pues, que siempre me hacía las ecografías, se demoró un poco más, miraba, volvía, repasaba, y en esa ecografía siempre le detallan el rostro, ¿cierto? Entonces, uno es esperando cómo es la carita, ¿Y sospecharon algo de ahí? Porque uno, cuando ya al mismo doctor le hace la ecografía, uno es que se demora ya, eh. Sí, realmente. ¿Y qué miran a decir? Mi presentimiento, yo como que, entonces ya él nos dijo que, que encontraba pues algo anormal, eh, y me señaló el labio, eh, me dijo, Alejita, el niño tiene el labio y paladar hendido. Eso fue como un baldávago a fría, pues fue, fue, sí, una sensación complicada. Eh, pero ese mismo día nos contactó con el doctor Andrés Urrego, eh, y nos dijo, los voy a contactar con el mejor cirujano plástico, eh, para estos niños, y ya empezamos todo el proceso, entonces ya empezamos pues como a, a tranquilizarnos. ¿Cómo termina el embarazo? Bien. Quiero hacer una pregunta también, ¿a partir de ese momento ya se puede empezar a hacer algo? No. ¿No? Pues no en el bebé, pero con nosotros, eh, si empezamos un acompañamiento en la clínica Noel, eh, un acompañamiento psicológico, desde la gestación, entonces eso es lo ideal, porque te preparan, para el momento del nacimiento, eh, y también cómo lo vas a contar, o sea, es como preparación, entonces eso fue muy importante, o sea, la detección en el embarazo es clave. ¿Y qué les dijeron? O sea, una vez naciera Juan José, ¿qué había que hacer? Eh, entonces una vez nació Juan José, iniciamos proceso con odontopediatría, porque en estos niños es un trabajo multidisciplinario, o sea, ahí hay odontopediatría, cirugía plástica, psicología, nutrición, fonoaudiología, pediatría, obviamente, entonces el primer paso, todo lo del tratamiento de odontopediatría, con unas plaquitas que les ponen, y un moldeador nasal, y una placa en el paladar, para poder que tengan una buena alimentación, afortunadamente Juan José ha sido muy sano, y no tiene nada más adicional, pues a su patología. El primer reto en realidad es lograr que se puedan alimentar de manera correcta, y gracias a Dios Juan José se pudo alimentar pues directamente el seno, y tuvo su lactancia materna. Esa es mi pregunta, ¿pueden alimentar perfectamente? No hay ningún inconveniente. Es de más dedicación, obviamente, es más complicado, pero nos dieron unos consejos, pues antes del nacimiento, para que no le pusieran sondas, por ejemplo, para que no le afectaran la deglución, seguimos pues como todos esos consejos iniciales, y con eso pues realmente nos ayudó mucho, para que pudiéramos tener una lactancia, pues normal. ¿Cámbiale la técnica, no sé, la forma de sentarlo en la hora de amamantar? Sí, o sea, hay unas posiciones especiales. ¿Hay algún chupo especial, algún utensilio especial para poner en el seno? No sé. No, a ver, realmente, si hay unos teteros pues que vienen especiales, pero lo más importante es que el chupo sea un chupo blando, y el doctor Andrés nos enseñó antes del parto, hacerle una crucecita pues como al chupo, en caso de que no consiguiéramos alguno de esos teteros, nosotros sí utilizamos pues como uno especial, y lo importante es eso, que tenga pues como el chupo blando, pero como nosotros pues también le hicimos con el tema pues de lactancia es pues ensayar posiciones, la más importante para ellos es en caballito, ¿cierto? O sea, como sentados, que al principio la gente nos veía y nos decía, ay no, le va a dar algo, y nosotros no, así debe ser, es más fácil, sentados, o en balón de fútbol americano, que es como con la cabeza acá y los pies hacia atrás. Para ellos la posición pues acostados, no es la posición ideal, porque tienen mayor pues como riesgo de infecciones de los oídos, y mayor riesgo de broncoaspiración. Sí, pues básicamente esos cuidados al principio. ¿Cuándo se le hace la primera cirugía? ¿De qué edad? Lo ideal es que la primera cirugía sea alrededor de los cuatro meses de vida, y la primera es el cerramiento del labio, gracias a Dios con Juan José fue de manera oportuna, y ahí pueden ver el resultado, yo creo que es bastante importante. A los cuatro meses se le hicieron a Juan José. A los cuatro meses. Quería una pregunta, porque yo no sé si Diana ha escuchado, yo oí que por la condición cuando están lactando, estos niños se llenan de más aire, les llega más aire, entonces tienen más gases, y lo pregunto por Juan Guillermo, porque es que a uno cuando están pequeñitos, a uno no lo llaman, sino para acá no un gas. Sí, ¿Ustedes tienen la mejor parte? ¿A uno no le toqué la mejor parte? Sí, señor, es la mejor parte. Sí, sí, aún con la vomita, con la camisa y todo. Eso es verdad, eso es verdad. Te tocó Juan Guillermo. José sí sufrió bastante con el tema de los gases. De los gases. Es verdad, ellos tienen más aerofagia, pues tragan aire constantemente por su condición. ¿Aeroqué? Aerofagia. Puro término, papá experto. Aerofagia. Y el hijo está más agradecido con su papá que, claro, con su mamá. Sí, sí, sí. No sé, una cirugía, ¿cuántas cirugías lleva Juan José? Dos cirugías. Dos. La primera del labio a los cuatro meses, y hace dos meses lo operaron del paladar, o sea, después del año cumplido. También le fue muy bien. Lograron pues cerrar completamente su paladar, y la recuperación fue muy buena, pues tuvo una respuesta muy rápida, muy apropiada. Estábamos preparados para que iba a sufrir mucho con esta segunda cirugía, y en realidad le fue supremamente bien. ¿Y cómo va su proceso de los dientecitos? Muy bien, le han salido súper bien. Derechos. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Ya comen? Sí, ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Sí, y ya está comiendo pues sólidos. Obviamente, cuando le hacen la cirugía del paladar, hay que darle alimentos pues como licuados, nada de sólidos, y ya después empieza uno como el proceso de reintroducir los alimentos sólidos. En ese proceso, si de pronto ya se acostumbraban a lo fácil que era comer pues como más licuadito, entonces estamos pues como en ese proceso. Yo tengo una duda que se la preguntará el doctor, pero la hago con ustedes también. ¿Juan José tiene ambas condiciones, labio y paladar hendido o una de las dos? Sí, no, tiene las dos, tiene labio y paladar hendido. Y lo que te decía de la placa pues es muy importante, por eso pues como gracias a Dios tenemos esta fundación en la ciudad y ellos tienen pues como todo el proceso con los niños, la placa que le ponen en el paladar les permite que a pesar de él, digamos de la hendidura que tienen, puedan alimentarse normalmente. Entonces eso sí es pues una gran ventaja. Y si uno es juicioso, le pone pues como todo lo que les envían, realmente los resultados son muy buenos. Ahora, ¿Le ibas a decir algo? Que es muy fácil ver el niño en este momento porque está muy completico, pero cuando él nació era muy diferente, entonces de pronto personas que están viendo el programa pensarán que su condición o como él nació no era tan grave, en realidad él tuvo un defecto bastante grande, pero se pudo corregir y el resultado ha sido pues muy muy bueno. Gracias a las manos del doctor. El cambio ha sido total. Eso es una de las cosas que queremos dejar muy en claro también en este programa, no es un tema estético, eso tiene también unos efectos secundarios que no sé, en el caso de Juan José les dijeron a ustedes de algunas otras implicaciones que pudiera tener esto, lo han vivido o simplemente ha sido como el tema de la corrección del labio y del paladar solamente. No, Juan José no ha tenido ningún otro inconveniente, pero la patología como tal pues tiene problemas que la deglución, en el tema pues de alimentación, o sea si hay funcional y en el lenguaje, entonces ahorita que ya está empezando con el lenguaje, nos apoyamos mucho de fonodiología y le están haciendo pues un seguimiento para ver cómo evoluciona con el cierre del paladar. La fonodióloga para sus primeras palabritas. Sí. ¿Qué sigue entonces para Juan José? ¿Esto es un tratamiento que es de cuántos años? Pues realmente desde que estamos en el embarazo, la psicóloga nos decía, esto es un proceso que es de toda la vida, ¿cierto? O sea, ellos tienen un programa que va desde el embarazo hasta ya la incursión pues como laboral, entonces es un proceso largo y pues estamos preparados para eso. Sabemos que después podrán venir algunas cirugías estéticas, de pronto otras pues como adicionales y que él estará en seguimiento por todo ese grupo pues como multidisciplinario. Nosotros pues queríamos aprovechar este espacio para comentar que tenemos pues unas redes sociales que nacieron de la necesidad que nosotros vimos en el embarazo de información, porque cuando nos fuimos a buscar sobre esta patología no se encontraba mucho en Colombia, mucha información, sino en otros países. Entonces tenemos pues una página en Instagram. ¿Y crearon ustedes ese grupo o llegaron a ese grupo? No, lo creamos. ¿Cómo se llama el grupo? Arroba la vi palabra rendido en Instagram. Y en la Fundación Clínica Noel tenemos pues un grupo de familias que creamos porque pues realmente no lo había, entonces la idea es pues poder orientar a esas familias que apenas inician en el proceso y esto ha sido realmente algo maravilloso. Pues que viene esa pedagogía con todos los papás que apenas van a comenzar. Así es, porque todos necesitamos información y de las mejores manos y qué mejor de ustedes con la experiencia que han tenido. ¿Había algún caso en la familia, algún antecedente? No, en realidad no tenemos pues ningún antecedente en la familia, ninguna de las dos, ni paterna ni materna. Esto es una condición que se puede presentar, pues se dice que es multifactorial, puede tener un origen genético o puede tener también unas causas ambientales que pueden predisponer, pero todavía no se sabe exactamente por qué se da, pero es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en niños. Tiene una incidencia de uno en cada 700 nacidos vivos, o sea que es bastante alta. Muy alto, si no adelanté el experto ya. ¿En el tanto? Bueno, no adelanté el experto aquí. Ya está hablando, Yo he aprendido mucho, Guillermo ya es experto. Vamos a la línea porque está con nosotros Lina María Mazo. Lina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Lina, se nos fue. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Lina y volvemos a estar con ellos. Arroba, labio y paladar hendido. Para estos papás que se están preguntando muchas cosas que apenas están comenzando o que están en gestación y ya de pronto el doctor les dijo que el bebé viene con estas características para que estén preparados. ¿Qué tienen ustedes ahora pensado con Juan José? Además de, digamos, más que qué tienen pensado, ¿qué es lo que ha cambiado en su dinámica familiar ahora con él precisamente con el tema del lenguaje, de la alimentación? ¿Cambian las técnicas? Pues realmente desde que nació todo ha sido diferente. Digamos que son cambiecitos pequeños, pero que igual es importante tener en cuenta lo del tema de la alimentación, al principio pues con lo de las técnicas, todas las citas que necesita Juan José y todo el seguimiento. Al principio los cuidados eran bastantes, ahora han reducido un poco, pues lo tenemos como que aceptar. Han reducido un poco más que todo con la cirugía del paladar, porque ya no tiene la placa, que se le tenía que poner diario, cambiársela dos veces al día, limpiarle la boca y todo, entonces ha disminuido. Es una rutina de aseo y de cuidado muy esencial. Sí, es una rutina pues muy estricta, entonces ahorita estamos como muy tranquilos. Ya sigue que Juan José debe ir a la guardería, entonces más o menos nos recomendó el fonodiólogo que sea entre los 18 y los 24 meses para que él empiece su lenguaje pues como más fluido. Entonces vamos pues como... Yo quería preguntarle una cosita pequeñita, cortica, y es en todo este acompañamiento y con todo este grupo de médicos y de expertos, también hay acompañamiento por parte de la EPS, es decir, hay cubrimiento total de cada uno de esos tratamientos y especialistas, pues trabajan en coordinados con la fundación. No, en nuestro caso la EPS ha cubierto todo, por fortuna. En los casos en los que los padres o las familias no tienen recursos, la fundación tiene pues un apoyo para estos niños y tienen unas campañas que hacen pues a lo largo del departamento. porque allá pues realmente atienden todo tipo pues como de población. Sí, hay unas cosas que pronto sí las hemos hecho particulares, pero ha sido más como para agilizar. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy como vida real en nuestro programa de Paso a Paso a Juan José, que sigue por ahí redecorando nuestro sed. Juan José, muchas gracias por venir. Chao, chau. Chao. Nos vemos, sí, nos vamos con el dato y ya volvemos a paso a paso. Vamos a un corte y ya regresamos. El dato nos dice, el labio leporino y paladar hendido es uno de los defectos más comunes al nacimiento y las estadísticas internacionales calculan que afecta a uno de cada 750 recién nacidos. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Pero qué tan osado esté Matías. ¿Cómo así que con tres años y ya está ahí colgado en ese pasamanos Matías, haciendo sufrir a la mamá y a la abuelita? Mentiras, qué bueno que de tan pequeños tengan ese espíritu aventurero. Ese es nuestro mamarazzi. Recuerda enviar sus videos y fotografías a pasoapasorrobatelmedellin.tv. Los invitamos a llamar porque la línea está abierta, Diana, 268-6033, para que nos compartan todas sus inquietudes o sus experiencias. Así es, Lina María, que se cansó de pronto de esperarnos un poquito, que vuelva a intentarlo. Aquí estamos muy pendientes de su llamada. Llamemos al experto de esta tarde, que es el doctor Andrés Urrego, el cirujano plástico. Bienvenido. Doctor Andrés, ¿cómo está usted? Doctor, gracias. Conocido ya nuestro programa, un placer tenerlo acá. Como lo decía Diana, cirujano plástico. Y bueno, doctor, definamos un poquito esto. Tema de labio y paladar hendido. ¿Estamos hablando de una misma cosa o dos cosas distintas? Bueno, el labio y paladar hendido es una patología que es la misma, pero que tiene varias manifestaciones. O sea, puede ser menos grave o más grave dependiendo del compromiso que tiene el paciente. El labio y paladar hendido, como ya lo dijeron ahorita, es una patología que tiene una incidencia de uno en cada 750 nacidos vivos. Pero si vemos solo el paladar aislado, o sea, solo la parte de atrás, es más frecuente, es una incidencia menos frecuente de uno en dos mil. Y el labio y paladar es más frecuente en los hombres, pero el paladar solo es más frecuente en las mujeres. Entonces, pues es diferente. Como hablaron ahorita, la etiología o la causa es multifactorial. Sin embargo, tenemos varios factores importantes dentro de nuestro medio ambiente que nos ayudan a que se pueda predisponer a esto. Por ejemplo, las fumigaciones aéreas o fumigaciones de cierto tipo de elementos que se utilizan en los cultivos. Pueden contaminar las fuentes hídricas y eso puede favorecer también a que ocurran estas patologías. También se encuentra asociado con algunas enfermedades como la diabetes gestacional. O sea, las mamás que son diabéticas durante el embarazo, madres que toman medicamentos como anticonvulsivantes o algunos otros tipos de medicamentos que pueden producir daño en el ácido fólico. Entonces, todo esto hace que sea más fractible, que se pueda producir la patología. Casos de madres con desnutrición, tabaquismo, alcoholismo, ¿pueden ser factores que incidan? Sí, factores que incidan y anteriormente se decía que era una enfermedad que afectaba sobre todo a población, que no tenía tantos recursos. Pero cada vez vemos que hay muchos factores y entre ellos un 30% de los factores, hay factores genéticos, o sea, hay genes dentro de la familia que no se han manifestado, pero que de un momento a otro en una nueva generación se manifiestan por la fusión realmente de genes. Y ese podría ser el caso, por ejemplo, de Juan José, porque digamos que Alejandra tuvo un embarazo tranquilo, no estuvo como sometida como a esos tipos de ambiente, de contaminaciones, de fumigaciones. Realmente afirmar eso es muy difícil hoy en día. Se está haciendo una gran investigación en la clínica Noel con la Universidad de Pittsburgh. Es la investigación en genética más grande que hay a nivel mundial. Y ellos se dan cuenta que están haciendo esta investigación. Es porque nosotros tenemos un gran número de pacientes y podemos tratar de identificar esos genes que realmente son genes fuertes, como lo fue en una época el gen del Alzheimer en Antioquia. Entonces, de pronto es que hay un gen del labio y paladar hendío en Antioquia y el hecho de que el antioqueño se casa con antioqueña puede hacer una posibilidad de que eso esté generando mayor incidencia del labio y paladar hendío, aunque la incidencia de nosotros es la misma que la del resto del mundo. O sea, no es que tengamos una incidencia mucho más alta en Antioquia. Muy bien, vamos a ir a la línea porque está con nosotros doctor Claudia, abuela de María Antonia. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, ¿cómo te ha ido? Bien, gloria a Dios. ¿Qué edad tiene María Antonia, Claudia? María Antonia tiene tres años. Tres años, bueno, ¿cuál es tu caso, tu pregunta, tu experiencia con ella? María Antonia nació con labio y paladar hendío, de hecho el doctor que está con ustedes es el que le ha hecho las cirugías y hemos tenido pues un proceso, aunque al principio fue doloroso, pero ha sido muy bonito y muy enriquecedor. La niña ha tenido un adelanto impresionante. Nosotros, por recomendación del fonodiólogo de Felipe, la metimos ahora a la guardería de la edad de 18 meses y el adelanto de María Antonia ha sido sorprendente. Esa niña canta, baila, habla en inglés, o sea, el adelanto de María Antonia es, que para nosotros María Antonia es una bendición. Maravilloso, pues qué bueno, Claudia, que sea una experiencia feliz la que han tenido con María Antonia. Hablábamos, doctor, con nuestra vida real sobre el diagnóstico, el de ellos fue a las 20 semanas. ¿Suele ser así? ¿Puede hacerse antes? No, realmente es muy difícil hacer un diagnóstico prenatal antes de las 20 semanas, porque se requiere un ecógrafo especial, unas técnicas especiales y una muy buena habilidad del ecografista. Ellos contaron con una gran ventaja y era que el ecografista, el ginecólogo que hizo la ecografía, es una persona que tiene mucha experiencia en ecografía fetal. No todos los grupos tienen tanta experiencia y gracias a Dios ese grupo nos ha permitido a nosotros tener un gran número de pacientes que es lo que se llama es madre gestante. Anteriormente, hasta hace dos años, nosotros teníamos un número más o menos de dos o tres madres gestantes, es decir, familias que descubríamos que tenían la bipolar hendido cuando el bebé todavía estaba en el útero. Y a nivel mundial se dice que lo ideal es que se identifique la familia madre gestante, o sea, que se identifique el bebé con la familia, una familia para uno poder recoger esa familia, en el sentido de poderla apoyar. El apoyo psicológico es fundamental. Yo en mi consultorio muchas veces el ginecólogo me llama y me dice, Andrés, tengo este problema, yo le digo, súbala que yo estoy aquí, en mi consultorio particular, súbala que yo estoy aquí, yo se la veo, no tengo ningún problema. Y es para poderme reunir con ellos, porque nadie dimensiona la importancia del manejo psicológico pre-nacimiento, preconcepción, porque uno no se imagina cómo va a nacer un hijo. Cuando uno tiene su primer bebé, uno se imagina que el bebé es perfecto, que no le va a pasar nada. Y cuando nace no va a terminar en ninguna parte. Yo, por ejemplo, siempre les digo, yo pensaba que mi bebé venía perfecto y cuando nació mi bebé, mi bebé terminó en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, uno siempre sabe que eso va a cambiar. Y ese primer contacto puede ser muy impactante. Y cambia la dinámica de una familia. Nadie se imagina lo que puede cambiar cualquier problema en un bebé de la dinámica familiar, la dinámica de pareja. Entonces, todo eso es muy importante que se maneje desde el punto de vista de psicología, desde el principio. Desde el principio manejamos psicología, se da apoyo, se explica la importancia de que el paciente vaya rápido a la clínica. Puede ser la clínica Noel u otra institución, pero te digo la clínica Noel es porque nosotros llevamos haciendo esto más de 16. Yo llevo 16 años en esto, pero la clínica Noel lleva 90 años haciendo la bipaladarendio y malformaciones faciales. O sea, que es algo que ya está muy decantado. Y se debe aprovechar el hecho de que el bebé tiene todavía estrógenos de la mamá para que se pueda hacer el moldeamiento y se puedan poner esos obturadores que van a ayudar a que ese efecto se cierre. Y para mí sea más fácil operarlo. Doctor, hablemos básicamente de ese defecto. ¿Qué es lo que concretamente ocurre? Es decir, ¿no se une el labio con el paladar? Nuestra cara, teníamos ahí de pronto una imagen, de pronto la pueden poner. Nuestra cara se forma por cinco estructuras. Una estructura que es, bueno, en la imagen ahí lo que estamos viendo son las diferentes formas de labio y paladar. En las partes inferiores tenemos, parte inferior la que está marcada con la letra D, solo se afecta el labio, solo la parte del labio. En la letra E es labio y paladar completo de un solo lado. Y en la letra F, labio y paladar completo. De ambos lados. Y las otras tenemos la A es u, la bífida, solamente la forma más suave de paladar que existe. El 2% de las mujeres presentan esa forma. Y es una subforma de paladar hendido. Entonces, muchas veces la familia ni siquiera sabe que tienen una sobrina o una hija con paladar hendido y tiene esa forma. Esas, por ejemplo, doctor, perdón, interrumpo. Tienen mayor riesgo de tener un hijo con labio y paladar hendido. ¿Y esas son detectables también en la ecografía o no? No, las del paladar no. Las del labio sí. Por eso, cuando vemos una familia que tiene labio y paladar hendido, le tenemos que decir, ¿viene con labio? No sabemos si viene con paladar. Y el manejo del paciente que tiene paladar es mucho más complejo del que solo tiene labio hendido. Pero en todos esos casos que nos mostró, doctor, ¿la recuperación es total? Sí, o sea, el objetivo hoy en día a nivel mundial, nosotros pertenecemos a una organización que se llama la ACPA, que es la Asociación Americana del Labio Paladar Hendido y Malformaciones Cráneo-Faciales. Y nosotros tenemos una guía de manejo, es una guía de manejo internacional. Y el objetivo es un manejo holístico del paciente, es decir, que el paciente nosotros lo operemos y no solamente se vea bien, sino que funcione bien y que sea productivo en la sociedad. Que el gran problema que tenemos nosotros antes era que los pacientes se veían más o menos bien, no hablaban bien, o sea, no eran funcionales y el gran problema era conseguir trabajo. O sea, el gran problema que muchos de los pacientes tenían era la capacidad de formar familias productivas, de tener su familia, tener sus hijos y que pudiera reintegrarse a la sociedad. Muchos eran limitados por su lenguaje. Como no podían hablar, pues obviamente no podían participar bien en el mercado laboral. Doctor, yo estoy planeando tener un hijo con mi esposa o me contaron ayer que estaba embarazada. ¿Se puede prevenir esto de alguna forma o ya lo que fue? Bueno, si te contaron ayer que estaba embarazada, ya es muy poco probable. De ahí me echan de nada. Sí, la cara se forma en las primeras cinco semanas de vida y se forma, como les dije, de cinco estructuras. Si esas estructuras no se juntan bien, entonces se presentan los diferentes tipos de hendidura. Hay hendiduras que son solamente el labio y paladar hendido, ahí podemos ver la gráfica. Vemos una estructura que es blanca con azul que forma la frente y la nariz. Dos estructuras de color naranja, que son los maxilares, o sea, los dos pómulos, y una estructura de color verde abajo, que es la mandíbula, que todo el mundo piensa que la mandíbula es solo una. Realmente la mandíbula se forma de dos estructuras. Si esas estructuras se juntan, la cara es perfecta, pero si las estructuras no se juntan, se forman hendiduras que pueden ser a través del ojo, a través del labio, o a través de la línea media de la mandíbula, inclusive en la boca, ausencia de orejas, muchas cosas se pueden producir. Entonces, la mayoría de las mujeres se dan cuenta que están en embarazo cuando tienen la semana de atraso, o sea, las cinco semanas. Ya esto se dio. Entonces, si la persona no se cuidó durante esas cinco primeras semanas, cualquier medicamento no ideal, o sea, cualquier medicamento que altera el desarrollo de estas estructuras de la cara, va a producir un labio y paladar hendido. La recomendación me decía, ¿se puede prevenir? Sí, embarazos planificados. Embarazos planificados es seis meses antes de quedar en embarazo, ácido fólico, sulfato ferroso, evitar la intoxicación por alimentos, por medicamentos o por el consumo de drogas. Hay mucho consumo de droga, entonces, el que fuma, el alcohol a grandes dosis, o los psicofármacos o las drogas de tipo de uso recreativo, entre comillas, todas esas producen grandes alteraciones. Y la persona, cuando las consume, no está pensando en embarazarse. Y si se llega a embarazar, es un gran problema. Entonces, eso sería como la manera de prevenirla. Y lo único que se ha demostrado importante, ácido fólico y sulfato ferroso. Las vitaminitas del embarazo, pero seis meses antes de estar en embarazo, no cuando le den el diagnóstico. Sí, sería ideal. Alejandra, nos habló de un montón de especialistas que están acompañando todo este proceso y que dura toda la vida. Pero, ¿cuáles son los claves? ¿El cirujano? ¿Te sirve usted, doctor? Cumple con su parte, ¿cierto? Listo. Entonces, es muy importante. Sí, casi que nosotros en la NOEL le decimos, mire, usted se matriculó en otro colegio. O sea, tiene su colegio donde van a educar a su hijo y tiene un colegio que llama la Clínica NOEL. El compromiso de nosotros es que estos niños sean entregados a la sociedad en unas condiciones funcionales y estéticas ideales antes de los 18 años de vida. No lo logramos muchas veces por los problemas que ya hablábamos, de que la EPS, tú lo preguntaste, las EPS en Colombia tienen la obligación de autorizar todo, ¿cierto? Las cirugías, pero a veces los pacientes, las órdenes se demoran, se retrasan, que ya todos lo sabemos que es algo normal. Pero los especialistas son muchos. Nosotros tenemos más de 80 especialistas, pero los que manejan el grupo es el cirujano plástico. Tenemos un grupo de psicología muy grande, un grupo de fonodiología, un grupo de especialistas en el oído que se llama el otorrinolaringólogo. Tenemos enfermera jefe, anestesiólogo, tenemos un grupo alrededor de toda la parte odontológica que ahorita preguntaste de los dientes. De la parte odontológica tenemos el odontólogo especialista en pediatría, o sea, odontopediatra, que los ve hasta los 10 años. Tenemos higienistas orales, tenemos el ortodoncista, que los ve desde los 10 años o 9 años hasta los 18. Tenemos periodoncia, o sea, el que arregla las encías, tenemos el endodoncista, el que arregla los nervios de los dientes, el cirujano maxilofacial. Hay gran número de personas alrededor, ¿cierto? Y fuera de eso, el gran número de otras personas, que es la parte administrativa, la clínica, que muchas veces no la tenemos en cuenta, pero que realmente es la que hace que la función se dé. Entonces, a los 18 años ya se cierra el proceso, es decir, si a esa edad ya no lo logró, ¿no se puede? No, no, el proceso no se cierra realmente a los 18, lo ideal es que se cierre a los 18, es el estándar de tratamiento a nivel mundial. Pero yo tengo pacientes de 40, 45 años que todavía opero. ¿Por qué? Porque tienen necesidades, y esas necesidades no son necesidades estéticas, son necesidades funcionales. Gente que no respira bien, gente que no puede masticar porque la mandíbula no está en su posición. Hablamos de todas esas complicaciones porque son muchos a nivel alimenticio, ¿cierto? El lenguaje, la dentición, del crecimiento de la cara, más o menos de la cara. Sí, entonces, bueno, esos pacientes, cuando un niño nace, no solamente es el hecho de que hay que arreglar el labio y paladar hendido, hay que identificar que no tenga otros problemas. 30% de los niños con labio tienen otros problemas, tienen problemas cardíacos, tienen problemas de audición, tienen problemas en los riñones. Entonces, hay que mandar una serie de exámenes para ver que eso no esté ocurriendo. Y hasta un 70% de los niños con paladar solamente aislado tienen grandes problemas también. Entonces, primero, identificar que no los tengan antes de empezar las cirugías. Siempre hacemos un escaneo. Si el escaneo nos muestra que el niño está bien, empezamos las cirugías. Y ya cuando van creciendo, hay niños que tienen problemas de fonación, no son capaces de hablar. Si no son capaces de hablar, nosotros nos pusimos una fecha límite, que son los 7 años. Si a los 7 años yo no le entiendo, cuando el niño se me sienta al frente y me habla, hacemos un examen especial, miramos por qué no está hablando bien y volvemos a hacer una nueva cirugía, que se llama una faringoplastia, para que hable bien. Bueno, y después de que hablen, ya lo que empezamos a hacer son las reconstrucciones de la encía. Reconstruimos la encía para que salgan los dientes, porque esos niños salen sin esta parte de la encía. Hacemos reconstrucción de la nariz, porque la nariz está torcida y no respiran bien. También tenemos mucho apoyo del especialista del oído. Estos niños, ya lo decían ahorita, que cuando los alimentan, esos niños se les puede ir, tienen un problema de oído muy frecuente, tienen una cosa que se llama otitis. Si la otitis se vuelve recurrente, se daña la membrana timpánica, o sea, cómo se mueve el oído, y estos niños pueden tener una hipoacusia, o sea, no oyen bien. La sensación, para las personas que no pueden entender qué es hipoacusia, es como cuando estás debajo del agua, o cuando te tapas los oídos y estás tratando de oír lo que te dicen al frente. Esa es la sensación de audición que tienen muchos de estos niños. Entonces, si el niño no oye bien, ¿cómo va a hablar bien? O sea, muchos de estos niños, cuando no hablan bien, hay que llevarlos donde el especialista del oído, estar seguro de que estén oyendo bien. Doctor, Ileu. Hacemos un seguimiento riguroso. Lina María Mazo volvió a llamar. Ahí está, Lina. ¿Cómo estás, Lina? Te escuchamos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Lario? Bueno, yo tengo 38 años, y hace muchos años, cuando era niña, me operaron el paladar. Quedé muy bien. Y yo llamo para dar una recomendación. Después de que me operaron en mi caso, yo quedé con un inconveniente de pronunciar la consonante R. Y entonces, mi mamá me enseñó una canción muy divertida para aprender a pronunciarla de manera más espontánea. Y la canción es R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido, ruedas, cargados de azúcar del ferrocarril. Qué bien, Lina María. Maravilloso. ¿Y cuál es tu mensaje, entonces, para estos niños que están ahora, que pueden vivir la misma situación que tú has vivido durante tu vida? Pues, yo le digo a los papás que todo debe ser jugando, todas las terapias, y ellos espontáneamente responden a ellos. ¿Qué bien, Lina? Con esa actitud. ¿Ibas a decir algo más, Lina? Esa es la gran enseñanza. No, no, ya, doctor. Ah, bueno, creí que ibas a decir algo más, Lina. Pues, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por dar ese testimonio maravilloso. Ahí está la prueba, doctor. Se puede superar esta condición con los años. Quería preguntar, en el mejor de los casos, ¿cuántas cirugías requiere un niño para que le sea corregido este tema de la bipolar hendida? Sí, mínimo son cinco cirugías. Sí, la primera cirugía sería la del labio, que ya hablamos ahorita, que se hace a los cuatro meses de vida, entre los tres y los cuatro meses de vida. La segunda cirugía es la cirugía del paladar, que se hace después de los doce meses de vida. Lo hacemos a los doce meses de vida por varias razones. La primera es que el niño tenga una suficiente capacidad de tolerar una cirugía que es fuerte, en donde puede haber pérdidas sanguíneas y donde habría un riesgo para la vida si fuera una pérdida sanguínea mayor. La gente no lo comprende, pero un niño, la cantidad de sangre que tiene un niño son 80 centímetros por kilo. Para esa edad son más o menos 10 kilos, son 800 centímetros, una botellita de gaseosa grande. Una de 600, un poquitico más. Esa es la sangre que tiene un niño. Entonces, perder un porcentaje de esa sangre implica unos riesgos. Entonces, yo siempre les digo a la mamá, no, vea, operemos a los 14, a los 15, no se angustie. No, pero doctor, es que yo quiero que le cierren rápido ese problema. Y es uno distendiendo un poquitico las cosas como buscando un buen resultado. Hablamos que si él ya entra en una fase, como está Juan, que es esperar a que él hable, a ver cómo habla. Si él habla bien, si no tiene problemas con el lenguaje, no necesitaría más cirugía. Si no, haríamos un examen por la naricita, que se llama un anazo, donde miramos cómo se mueve el paladar y dónde es que no está cerrando el paladar. El paladar tiene que cerrar contra la parte de atrás de la nariz. Si no cierra, entonces se sale el aire y empieza a haber una voz que es más nasal. Como la que tengo yo en ese momento con gripa. Más o menos. Entonces, la idea es, si eso está permanente, hay que hacer una corrección que se llama una faringoplastia. Durante toda esta fase han tenido el acompañamiento de los especialistas de odontología de la clínica. Ellos colocan aparatos más o menos a los cinco años de vida. Esos aparatos lo que buscan es abrir el paladar, garantizar que los dientes estén en su posición y prepararlos para la cirugía que sigue. Y es ponerles un pedacito de hueso en la encía que les hace falta a ellos para que los dientes puedan salir. Ese se llama el injerto óseo y se hace a los ocho o nueve años de vida. Llevamos tres. Y si no, tuvo el problema del lenguaje. Y cuatro, si tuvo el problema del lenguaje. Y suponiendo que todo salió perfecto. Retomo lo que decía Diana con nuestra vida real. Antes de que nazca el bebé, imposible hacer algo. Bueno, hay varios. Se hicieron durante una época unos estudios de hacer una cirugía que se llama el éxit. El éxit es abrir el útero, sacar el bebé, operarlo, volver a cerrar y esperar a que cicatrizara. Estas cirugías de éxit que aquí se han hecho en el país, no para labio y paladar hendido, y en la ciudad se han hecho también, pero para miel o meningoceles, para problemas de la columna. Son bastante riesgosas, tienen un riesgo para el bebé, un riesgo para la madre, y los resultados que se esperaban, que fueran mejores resultados cosméticos en el niño, no se dan en el labio y paladar hendido. Sí se dan en las cirugías de columna, entonces, para cirugías de columna sí, para cirugías de labio y paladar definitivamente no. Perfecto. Entonces vamos a ir a un corte con una de nuestras grandes citas pequeñitas, y ya regresamos a seguir hablando de labio y paladar hendido. Todavía pueden llamar. Esa grandecita pequeñita aparece con Kevin cuando estaba con la abuela, salió con él en el carro a hacer el mercado. Dijo, Kevin, abuela, usted hasta ahorita compró carro. Sí, Kevin, hasta ahorita pude comprarlo. Ah, abuela, cuando yo tenga más o menos 30 años me va a comprar uno. Sí, pues qué bien, Kevin. Sí, abuela, me va a comprar un carro para vender pescado, para vender pescado, Kevin, de cuatro años. Ya sabe qué hace cuando es grande, cuando tenga planta, vender pescado. Lo tiene clarísimo. Ya volvemos a paso a paso. Ya volvemos a paso. Jerónimo y María Antonia están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Jerónimo ahí, increíble, y María Antonia con esa carita. Con esa carita. Con esa carita, después de hacer esa belleza de graffiti en la pared de la casa, ¿qué le va a decir o no? Qué parejita de hermanitos, tremendo. Doctor, hay una inquietud que tengo y es, una primera pareja que tiene un bebé con labio leporino, paladar hendido, como el caso de Juan José, ¿qué probabilidad tiene de que en un segundo o un tercer bebé ocurra lo mismo? Sí, cuando ya, o sea, cuando los padres no tienen labio paladar hendido y no hay ningún hijo con labio paladar hendido, la probabilidad es de más o menos el 4%, pero cuando ya hay un hijo con labio paladar hendido, la probabilidad es del 8%. O sea, se duplica la probabilidad de que exista, y si hay un padre afectado y un hijo del 16, allá se vuelve exponencial ese riesgo. Sí, entonces la recomendación, obviamente, si tiene un niño con labio paladar hendido, es el próximo embarazo, si tiene que ver ácido fólico y sulfato ferroso seis meses antes. ¿Ya adicional hay un estudio? Se puede hacer un estudio genético, se puede hacer un estudio de cariotipo, y si ese estudio de cariotipo no arroja nada, se puede hacer una prueba, una prueba genética más avanzada que se llama un FISH, una prueba genética ya para ciertos cromosomas que ya se conocen como el 1, el 11, el 7, el 9, y se buscan en esos cromosomas a ver si existe esa alteración. Muy bien. Doctor, si un televidente nos está viendo y tiene un caso de labio paladar hendido en su familia, en la clínica Noel, tengo aquí un teléfono 6040949, ¿puede recibir asesoría? Sí, en la clínica nosotros no podemos hacer asesoría genética realmente, porque hacer consejería genética es muy complejo en este país, porque las pruebas son costosas, una prueba para uno, una prueba genética puede estar alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos, y habría que hacer prueba al niño, al padre y a la madre, sí, para uno poder saber qué gen es el que puede estar alterado. Entonces, son costosas, no tienen cobertura, muchas de ellas por parte de las EPS, entonces, pues no es fácil hacer consejería genética. Pero sí, lo que se puede hacer es asesoría en el sentido de que si el paciente tiene cierto aseguro y quiere buscar una atención a través de la clínica, se podría hacer. La clínica tiene unos convenios con ciertas EPS, otras EPS no tienen convenio con la clínica y ya el manejo tendría que ser una manera diferente, como una relación ya entre clínica y EPS, pues como para poder atender al paciente. Pero es fácil llegar, es decir, la clínica Noel acoge a todo el mundo. Sí, o sea, nosotros no tenemos ninguna separación ni ninguna adicción en el sentido de que no podemos atender a ciertos pacientes, nosotros podemos atender a todos los pacientes, lo que pasa es que la clínica siempre debe tener a alguien que pague por el servicio. Nosotros recibimos apoyos de una ONG internacional que se llama Smile Train, esa ONG nos ayuda para ayudarle a pagar a los niños que no tienen recursos, o sea, hay niños que no tienen nada, entonces parte de esos dineros que da esa ONG se utilizan para operar esos niños que no tienen ningún recurso. Pero en Colombia todo el mundo tiene un pagador, o sea, todo el mundo tiene derecho a la cirugía. Y para aclararlo, desde que se detecta en el momento del embarazo, eso sí lo cubre la EPS, todos esos tratamientos, esas cirugías. Sí, las cirugías, no, independiente, o sea, desde que el paciente esté afiliado, la cirugía las cubre. Lo que la EPS no tiene que cubrir por ley es cosas como, por ejemplo, la placa obturadora, y ahí es donde más nosotros empezamos a hacer como una autofinanciación con los dineros de las ONG y todo eso, con el fin de lograr que todos los pacientes tengan derecho al tratamiento ideal, que es el tratamiento a nivel mundial, o sea, uno no puede escatimar porque no tenga recursos o no tenga recursos. Y como digo yo siempre, cuando uno está operando un paciente, uno no piensa si la mamá tiene o no tiene recursos, uno quiere que quede perfecto, bonito, demostrar. Así debe ser, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, esperamos haber aclarado muchísimas dudas, haberles dado a ustedes las bien luces sobre este tema, para quienes no lo conocían o son nuevos en esto y se van a enfrentar a ello con sus hijos. Nos vemos, termina aquí nuestro paso a paso, mañana llegaremos con otro tema, yo no sé si Diana se ha imaginado sus hijos de youtuber. Claro, usted sabe que yo ya le pregunté, es más, no le pregunté, mi hijo me dijo, mamá, ya sé que quiero ser cuando grande, yo qué, youtuber. Ah, quiere ser youtuber, pues ese es nuestro tema de mañana, niños, youtuber. Y si usted de pronto tiene un video, si ya su hijo hizo uno, pues mándenlo a nuestro mamarazzi de paso a paso y lo vemos aquí en nuestro programa de youtubers, mañana viernes, nos vemos, chao, chao. Chau. 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 Chau.